No puedo creerlo, nunca en mi vida había visto tantos libros ¿Te... te gusta? Es maravilloso Todo es tuyo Muchísimas gracias Oh, ¿qué te parece? Sabía que resultaría ¿Qué... qué cosa? Es muy alentador Y tan emocionante Yo no vi nada Vamos, Chip, hay cosas que hacer en la cocina ¿Pero de qué están hablando? ¿Qué ha pasado? Dime, mamá ¿Qué ha pasado? ¡Qué gran bondad se esconde allí! Aunque al principio rudo y malo lo creí Ahora sé Que no es así Y me pregunto por qué antes no lo vi Miró hacia acá Me pareció Y cuando nos tocamos no me rechazó No puede ser Lo ignoraré Más sin embargo nunca me ha mirado así Es nuevo y excitante Es nuevo y excitante Cómo imaginar que fuera así No es un gallardo príncipe Pero algo hay en el que antes no lo vi Nadie piensa Nadie piensa Qué bendición Nadie soñó Nadie soñó Cómo iba a ser Que al juntarse algo increíble Resultó Eso es tan raro Hay que esperar Que siga así Y puede ser que haya algo más allí Y puede ser que haya algo más allí ¿Qué? Y puede ser que haya algo más allí ¿Qué cosa es mamá? Te lo diré cuando seas grande Ya saben por qué estamos aquí Tenemos exactamente 12 horas con 36 minutos y 15 segundos Para crear la más mágica Espontánea y romántica atmósfera Conocida por hombre o bestia Bestia Sí, debo recordarles Que si el último pétalo de esta rosa cae El hechizo nunca se romperá Muy bien Todos a sus puestos La mitad a la la oeste La otra mitad a la la este Los demás Síganme Relájate, Dindón Y que la naturaleza siga su corazón Es obvio que hay una chispa entre ellos Sí, oye Pero no hace daño avivar el fuego Un poco Además, deben enamorarse esta noche Si queremos ser humanos otra vez Ah, humanos otra vez Humanos otra vez Sí Y lo que eso significa Cocinando otra vez Reluciendo otra vez Mademoiselle A mi alrededor Ser humano otra vez Solo humano otra vez Con gran porte y brillante esplendor Elegante otra vez Cortejando otra vez Causará en los maridos pavor Amor, del estante saltar Y veloz retornar Ser humano por fin Ser humano por fin otra vez Ser humano otra vez Solo humano otra vez De utensilio no voy a quedar Solo humano otra vez Bueno humano otra vez Oh, Sherry No será eso soñar Me podré maquillar Mi figura cuidar Por la puerta Podré yo pasar Mi cabello soltar Trajes finos usar Rogaré Ser humano otra vez Ser humano otra vez Solo humano otra vez Cuando el mundo No se haya presión Puerdas ya no tendré Eso extraño, veré No es mi culpa Si vivo en tensión Junto al mar viviré Si no te viviré Disfrutando de buena pensión Tonterías alejar De problemas al fin descansar Ser humano otra vez El polvo, el piso limpiar Las alas a iluminar Ya se puede sentir Que alguien va a destruir El hechizo Todo brillante ha de estar Y cosas a preparar Si el plan marcha bien Venceremos también El hechizo Abran ventanas Hay que ventilar Eso aquí lo demás a guardar